Eran aproximadamente las 10 y 30 de la noche de este domingo 12 de septiembre cuando dos fuertes explosiones interrumpieron la tranquilidad de los habitantes del corregimiento del centro sobre el sector de la carrilera. El panorama era de angustia mientras la comunidad registraba en videos lo que sucedía en ese momento. Minutos más tarde, la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol activó el plan de emergencia que se trató de enviar una brigada conformada por camiones de contraincendios y personal experto para controlar las llamas y mitigar los riesgos. En la información entregada, la estatal petrolera confirmó que las explosiones se llevaron a cabo en dos líneas, una de oleoducto y la segunda de transferencia de crudo entre dos estaciones. Hasta el sitio llegó la fuerza pública para asegurar la zona mientras se controlaban los incendios. Tras la emergencia, la Sire Infantas de forma preventiva paró la operación de los pozos cercanos a las áreas afectadas por las explosiones.